La Rueda Pensa convocada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Villarrobledo y bueno, pues hoy queríamos hacer referencia un poco y hablar de los últimos acontecimientos políticos que nosotros creemos que son interesantes que hay que remarcar y que hay que dar a conocer a la ciudadanía. En primer lugar, quería hacer referencia al último Consejo Municipal de Ecología que hubo el martes, donde estuvimos viendo varios temas y donde se pidió información sobre, por parte del Grupo Ecologistas Nación, se pidió la serie histórica de los análisis del agua, a ver si desde el propio Consejo podemos arrojar un poco más de luz a este problema que, aunque pasó hace tiempo, no lo habíamos abordado antes en el Consejo Municipal porque no se convocó el Consejo el 1º de diciembre, que es lo que se había quedado anteriormente, sino que se convocó ya para mediados de enero. Quería hacer referencia muy importante al tema que está siendo recurrente desde que se inició la andadura del Consejo Municipal de Ecología y es el problema derivado de la chimenea que hay en la alcoholera. En la alcoholera, como todo el mundo sabe, está ubicada en el barrio San Antón y que está rodeada de los tres institutos, de las pistas de atletismo, que al lado hay dos colegios, hay un centro de salud y que genera, hoy por hoy, el foco más importante de contaminación de Villanueva. Bueno, pues, como se ha dicho otras veces, la empresa se comprometió a presentar un proyecto calendarizado de traslado y cuál es la sorpresa de todo el mundo que estábamos allí, que ha presentado un proyecto con los costes, pero ningún tipo de calendario. Desde Izquierda Unida y retomando la resolución que se aprobó ahí en el Congreso, casi por unanimidad, de instar al equipo de Gobierno a que ejerza la voluntad política de establecer unos plazos firmes para el traslado. No podemos seguir, después de trece años, lanzando balones fuera y diciendo que no se puede, que no se puede trasladar rápido. Bueno, los plazos, como ya se dijo, tendrán que establecerlos los técnicos, pero lo que hay que hacer es ponerlos ya, por lo menos los de inicio, los de finalización, se tendrá que ver cuánto es, pero no podemos, porque ya cuentan no solo desde que empiecen, sino que está contando ya desde hace trece años. Y esto para nosotros, como grupo político, que estamos dentro del Consejo, pero a nivel político, como Izquierda Unida ganemos, lo que queremos es que esto se haga ya, se haga ya porque estamos pensando que esto afecta a la población juvenil, a todas, porque antes o después pasan por el instituto, a cualquier persona que vaya al centro de salud, a los habitantes del barrio, a los colegios, a la guardería… En definitiva, a prácticamente toda la población de Villarroledo le afecta a esta contaminación. Queremos que se dejen ya de bañados calientes, de echar balones fuera e instamos al equipo de Gobierno a que tome y lo haga público, una decisión sobre esto y se haga un calendario efectivo. En otro orden de cosas, queríamos hacer referencia también, como todo el mundo sabe, nosotros desde Izquierda Unida, a nivel local y regional y provincial, somos defensores de la educación, defendemos la educación pública, la educación gratuita y retomando uno de los temas que han salido a debate en los plenos, como ha sido el Distrito Único, pues también nos vemos sorprendidos como el día 10 de enero sale el decreto 1 barra 2017 sobre donde se regulan los criterios y los procedimientos de admisión de los alumnos en los centros de Castilla-La Mancha y vemos cómo esa promesa del Partido Socialista de eliminar el Distrito Único y volver al decreto de 2007, pues al final era eso, una promesa, una promesa que se vive cuando se está la oposición y lo que se saca es una especie de medida intermedia que no contenta ni a unos ni a otros y que lo fundamental es que no palía el problema o las consecuencias de la medida de cospedal de crear el Distrito Único. Y vemos cómo se mantienen estos efectos negativos. ¿Por qué cospedal hace este Distrito Único? Bueno, pues en aquel momento todo el mundo sabía que lo hacía para fomentar la educación privada y la concertada, que esto es lo que quería. Y como se ha dicho también aquí en el Pleno, se entendía que es una medida segregadora, que lo único que buscaba era masificar unos centros, que otros centros perdieran matrículas y eliminar profesorado. Pues esto ahora con el distrito, con la partición de los distritos, ya no va a ser Distrito Único, sino que aquí en Villarobledo, por ejemplo, va a haber dos distritos, no se consigue volver a revertir la situación en su totalidad. Y esto es un paño caliente que se pone en la educación, que viene a ser más de lo mismo, de excusas, de no convocar oposiciones, de no afrontar la bajada de ratios, de no volver a poner el transporte gratuito, de no volver a los libros gratuitos. En definitiva, no se avanza en crear una igualdad de condiciones frente a la educación de todos los ciudadanos y de todos los alumnos de Castilla-La Mancha. Pero es que esto se prometió y no se ha hecho y no se vuelve al decreto del 2007, donde se hacía referencia a cosas tan importantes como el apoyo de los alumnos, como la obligación de publicar las vacantes o como la reserva expresa de los alumnos que la solicitasen en determinado centro por motivos de violencia de género o acoso escolar. Esto la ley del 2007 lo contemplaba, pero el decreto del 2017 no. Entendemos que esto es un poco una falta de respeto, una tomadura de pelo a la comunidad educativa de Castilla-La Mancha, porque al final vemos cómo en este aspecto lo que se está diciendo es una mentira tras otra y que en este aspecto la política del Partido Popular y la política del Partido Socialista no son tan diferentes. Volvemos a aquel dicho de la política PSOE y PP, mismas políticas. Desde Izquierda Unida defendemos la calidad educativa, la calidad educativa homogénea y una educación pública, gratuita y de calidad. Y no queremos que estas leyes sigan siendo el perjuicio y creando unos centros de primera y unos centros de segunda. En relación a la educación, también tenemos que decir que Izquierda Unida, dentro de una campaña que se está haciendo a nivel regional, ha presentado una moción en apoyo a los cinco del Vuelo. Los cinco del Vuelo son cuatro personas a las que se les piden penas de cárcel por una manifestación pacífica que los llevó al Teatro del Vuelo Vallejo en Guadalajara el día 7 de septiembre del 2011. Ya se ha puesto fecha para juicio, que será el 14 de febrero, y nosotros con esta moción lo que queremos decir es que es una medida impulsada por el Partido Popular de Guadalajara, incluso cuando la fiscalía no vio indicio de delito y no quiso abrir dirigencias, pero sí que el Partido Popular identificó a estas cinco personas y les pide cuatro años de cárcel. Nosotros dentro de esta campaña hemos registrado esta moción para que vaya a pleno y poder desde Izquierda Unida y desde el Ayuntamiento de Villarroledo, si así se decide en el Pleno, ratificarnos en el apoyo a estas personas y un poco dejar claro que nos parece desmesurado que se pida cárcel a unas personas simplemente por hacer una protesta contra los recortes de Cospedal. Y en ese momento las primeras consecuencias de estos recortes fueron el despido de 800 trabajadores. También dentro de esta campaña, el lunes habrá un acto y una rueda de prensa en Albacete con algunas de estas personas y están trabajando en darle visibilización a este problema que aunque ya se conocía, pues ahora se reactiva cuando se fija la fecha. En siguiente lugar quería hacerme eco de una medida que se ha tomado en el Ayuntamiento a primeros de año, que estuvo anunciando el otro día el concejal Germán Nieves, sobre que aunque parezca poco importante, a nosotros nos parece muy importante dentro de esta política de democratización de las instituciones y de utilizar el Ayuntamiento como plataforma de reivindicación y de acercamiento a los ciudadanos. Tiene que ver con la prohibición o la negativa ya de colocar las pancartas o de utilizar los arcos para colocar las pancartas. Tengo que decir que las pancartas que se colocaban en el Ayuntamiento, pues prácticamente el 90% o más del 90% lo único que hacían era visibilizar problemas que tiene la sociedad de Villarroledo y visibilizar el trabajo que hacen cientos o miles de voluntarios en Villarroledo en distintas asociaciones de manera altruista para intentar llegar a donde no llega el sistema de bienestar, entre comillas, o el sistema sanitario español, y ayudar a las familias y a las personas que tienen diabetes, que tienen Alzheimer, que tienen cáncer. O sea, una visibilización de esos procesos, de esos días internacionales o de otras situaciones, como por ejemplo una de las últimas que tuvimos fue una pancarta en contra o que denunciaba las violencias machistas dentro de los actos del 25 de noviembre. Y entendemos que eso nos retrotrae a aquella frase famosa del concejal Bernardo Ortega cuando dijo que el Ayuntamiento estaba reservado para actos de alcurnia. Nosotros entendemos que coartar esta posibilidad de visibilización del trabajo de estos voluntarios y de los diferentes problemas que tiene la sociedad no nos parece lo mejor. No sé si por cuestiones de patrimonio, pero yo creo que todo es relativo cuando tenemos que visibilizar estos problemas y el trabajo de esta gente que hacen por luchar por una vida mejor, por una sociedad mejor y porque todos estemos concienciados de los problemas que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta y los tenemos en Villarroledo, incluso en nuestro bloque o en nuestro vecindario. Y entiendo que esto se aleja de la democratización de las instituciones, es otra piedra más y es otra iniciativa que desde Izquierda Unida vemos errónea. También, ya para finalizar, quería hablar de dos cosas. Por un lado, dar la enhorabuena a los trabajadores que les ha llegado la sentencia después del suplicatorio que hicieron al TSJ de aquellos despidos improcedentes o nulos que se han producido en el Ayuntamiento y que ya ha llegado la sentencia donde queda negro sobre blanco que aquellos despidos no fueron justos y donde se les reconoce su salario de tramitación aunque esos salarios los tenían que haber cobrado en su puesto de trabajo. Pues desde aquí, siguiendo con nuestra política de defensa y de apoyo a estos trabajadores, la no la buena del grupo municipal, y ya por fin acaba este calvario de más de tres años de estos trabajadores que a nuestra manera, de estos y los demás, que a nuestra manera de ver, fueron injustamente despedidas. Y ya por último, quería invitar a todos los ciudadanos de Villarrobledo a una charla que organizamos el miércoles día 25 a las 7 y media en el Museo Biblioteca. Una charla que va a analizar los pormenores de ese tratado que tanto está dando que hablar y que claramente estamos en contra de él por lo que supone de desgaste y de ataque a los derechos de los trabajadores de toda Europa, y concretamente de España, y más concretamente de Villarrobledo, que es el TTIP, y dentro de estas movilizaciones que se están haciendo el sábado a nivel nacional contra la CETA, que son todos estos tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que lo único que vienen es a favorecer a los multinacionales con legislación supranacional, y nosotros hemos organizado una charla para, como digo, el miércoles 25 a las 7 y media de la tarde, que la dará Sol Sánchez, que fue la diputada que salió por Izquierda Unida en las elecciones de diciembre del año 2015, y que fue diputada por Izquierda Unida Popular, y también ha sido activista de la tarde. Es una charla muy interesante y ya tiene muchos vídeos en la red explicando este tema y conoce muy bien el tema. Yo la he visto en otras charlas, es una persona que comunica muy bien y que explica estas consecuencias, las graves consecuencias de este tratado y la burocracia y la legislación que lo enmarca, que lo único que hace es enfrentar a las multinacionales contra los Estados en una desventaja clara para los Estados por la propia legislación que hay que aprobar cuando se aprueben estos tratados. Y bueno, pues todas las personas que quieran, habrá la charla, habrá un debate, podrán preguntar e invitar a todo el mundo, como digo, el 25 de enero a las 7 y media en el Museo de Biblioteca. Ya por mi parte, si tenéis alguna pregunta. Bueno, nosotros en el programa iba la defensa de la remunicipalización y el intento de la remunicipalización de los servicios externalizados, porque entendemos que son perjudiciales, porque suponen un ahorro para las arcadas municipales y porque entendemos que el control efectivo sobre los servicios públicos que tiene que dar es más cercano a los ciudadanos siempre y cuando sean públicos. Sí que es cierto que ahí hubo ciertas informaciones, y hubo una especie de enfrentamiento que llevaron incluso a hablar de eso, de una denuncia contra mí. Yo no, como ni he denunciado ni me han denunciado nunca hasta ahora, no sé los plazos que se marcan en estas cosas. A mí lo que puedo decir es que no me ha llegado ninguna notificación de denuncia o de momento. Digo yo que si lo dijeron es porque lo iban a hacer, pero de momento no me ha llegado nada y bueno, pues hasta que no me llegue no valoraré tampoco por qué se me denuncia o por qué no. Gracias.